... Bueno señores, bueno, esta es una cosa relevante, ¿por qué lo es? Porque en este momento la Procuraduría General de la República está haciendo investigaciones que involucran a militares, porque todos saben que cuando estos casos se producen hay gente que no lo acepta o que les afecta y porque es un desafío tener dentro de un país que está poco habituado al escrutinio, sobre todo de sus órganos armados, pues es un desafío, no hay duda de eso. Entonces hay que dar todas las señales de que las cosas se hacen de forma correcta. También está el caso de que habían dos sujetos que fueron arrestados cuando llegaban a la casa de un coronel y esos sujetos tenían en sus conversaciones de whatsapp identificado la mayor parte de los movimientos de la Procuradora Adjunta Directora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Eran miembros de la Fuerza Aérea. O sea que estamos hablando de un órgano que también tiene unas delicadezas. Ahí hay todas unas delicadezas. Invitaron a un grupo de viejos militares, todos pensionados ya, son generales retirados. Según dice el que los preside, el general Betán Césnibar, aproximadamente unos 20. Algunos fueron personalmente y otros mandaron a sus choferes. En carros viejos, hay carros ahí que tienen 20 años y hasta más. A que fueran inspeccionados, se les había dicho, y es algo que se hace con rutina en la Fuerza Aérea. Se corre rutinariamente, se verifica, dice él si corren, si están bien, cuál es su situación. Cuando llegaron, los sentaron en un cuarto y tuvieron que esperar varias horas desde la mañana. Algunos llegaron incluso de madrugada, habituados por su, digamos que por su disciplina, a levantarse temprano y la gente mayor, entre más mayor se hace, más temprano se levanta. Se quedaron ahí, porque no querían encontrarse con tampones. Y a la una de la tarde fue que apareció alguien que dijo que venía a nombre de quien, como que iban a hacer un operativo. Entraron tres personas y una persona habló. Y ese audio nosotros compartimos parte de ayer, solo parte, porque ese señor habló de todo, dijo que iba a nombre de, que habían hablado con Jenny Verencia y Reynoso y que ese operativo de quedarse con los vehículos se estaba haciendo porque el Ministerio Público así lo quería, para que ellos no se hubieran precisado a que se les quitara los vehículos en la calle. Entonces, claro, un militar antiguo que no tenga ningún problema con la ley y todo, dice, pero ¿y por qué me quieren hacer eso? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué me tratan de este modo? Le dijeron, bueno, y ustedes saben, las armas también serán requisadas. Se nos ha pedido hacer un conteo de las armas y le vamos a quitar las armas también. Esto es una cosa que yo no entiendo. Yo voy a protegerlos a ustedes. Yo voy a, déjenme decirle una primicia, dice. Esto también se le hizo a Danilo Medina. Se le quitaron de 17 no sé cuánto. Se le va a hacer a Leonel Fernández. Bueno, una cosa tremenda, tierra arrasada. Y él dijo eso y eso fue grabado. Llama la atención que fue grabado desde que comienza con el saludo. Buenos días, buenos días. Porque generalmente la gente graba cuando le comienza a llamar la atención algo. O sea, parecía algo planificadero como música, cámara, acción. Comenzamos a grabar. O sea, estaba grabado desde el principio. Es un audio muy largo y eso ha circulado mucho en las redes sociales. Vivimos tiempos muy difíciles porque la gente se indigna, se molesta. Ahora hay que pensarlo para indignarse antes. Uno tiene que mirar y preguntar qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó. Es realmente quien dice ser. Fotografías que se publican que no son lo que dicen ser. Videos que se editan y se publican que no son lo que dicen ser. Y entonces es uno de los mayores desafíos que tiene la prensa. Uno de los mayores desafíos que tiene el periodismo es navegar entre tanta mentira y tantas cosas que se inventan y tantas cosas que se crean. Este tiempo más que ninguno. Es muy positivo lo que ocurre con las redes sociales, por ejemplo, en el sentido de que ya nadie puede casi censurar nada. No se censura. Pero es sumamente extenuante estar todos los días como cuando usted va a una finca de arroz y tiene que quitar la maleza. Usted entra a cualquier sembrado de lo que sea y entonces usted tiene el fruto y la maleza. Y la maleza rinde. Al fruto usted tiene que echarle abono. Pero la maleza crece sola. Eso es increíble. Usted coge y siembra una plantación de yuca. Usted tiene que estar pendiente de eso. Pero usted deja la maleza y eso corre solo. La maleza corre sola. Entonces, así mismo ocurre en el ambiente de la vida, de los hechos como se cuentan, que las mentiras parecen correr solas. Pero claro, al final lo conocen por sus frutos. Lo dice la misma Biblia. O sea, usted dice, bueno, espérate. Esto es yuca y esto es maleza. Lo mismo ocurre con los hechos. Las cosas al final se caen porque es que todo está. Pero mientras eso llega, mientras llega el punto de aclarar, y hay cosas que nunca se aclara, hay gente que es indigna, hay gente que se molesta. Entonces, ¿quién quería que esos militares se molestaran? Quien quería que en los círculos militares circulara como circuló ese audio desde el miércoles. Ayer, el coronel, el general, perdón, Betán Sesnibar, fue al día. Yo lo entrevisté junto con Uchilora y entonces él hace la denuncia. Y ahí, bueno, pues ya adquiere otra, como otra connotación. Ya no es algo que circula sino más. Y recibimos respuesta. Uchilora conversó con el jefe de la Fuerza Aérea. El jefe de la Fuerza Aérea dice que él pidió una auditoría de su gestión para estar claro. Y eso está muy bien porque eso es colar el café claro. O sea, vamos a contar qué es lo que hay. Tengo 10, tengo 10, cuento 10. Y lo cuento un órgano independiente como la Contraloría. A mí me parece extremadamente positivo y me parece bueno. Y parece bueno, sobre todo, que jefes de estamentos militares tengan ese interés. Eso está muy bien. Ahora, lo que pasó ahí es una cosa como inexplicable. Este señor llegó y comenzó a dar ese discurso. Esa arenga que preocupó a los militares, se regó. Y había muchos militares que estaban verdaderamente indignados. Conversé ayer con varios militares. Les agradezco. Hay militares que me hablan que yo nunca los he visto. Por ejemplo, hay un militar mayor ya que quizás entrevisté a alguien cercano a él alguna vez y me habló. Y sé que es militar, pero nunca ha estado de ahí a ir, pero siempre opina, está ya retirado, no está trabajando y siempre como que participa, ¿no? Y quiere participar de la conversación y decir, mire, yo observé esto, usted habrá observado, eso pasa. Y entonces algunos militares que estaban muy molestos pensando que cómo se le trata de ese modo y todo eso. Obviamente eso podría perseguir una acción. Uno no sabe. Puede ser que un caso tan delicado, uno no tenga que manejar pensando que eso es puro accidente. Pero también puede ser un exceso, o sea, no se puede determinar hasta que no haya una investigación. Y esto está siendo investigado. El Ministerio Público está indagando qué fue lo que pasó. Y este señor, que ya ha sido identificado por el Contralor General de la República, en la Contraloría hace su propia investigación. La Cámara de Cuentas, negó que fuera su mismo porque nunca lo fue, también dijo que era de la Cámara de Cuentas. Fíjense ustedes, la Procuraduría y la Cámara de Cuentas, los dos órganos que ahora mismo están punteros ahí. La Cámara de Cuentas con auditoría y la Procuraduría con sus casos, ¿no? Entonces es como un caso que no tiene. Bueno, yo recuerdo una señora que vino a vernos una vez de Sabana de la Mar y ella dijo, mire, yo estoy aquí porque a mí un militar me dijo que me iba a hacer un biberón de doble tetero o de doble tetera. Y yo ni entendía bien, era una trampa. Y pasó que poco después a la señora le pusieron unos grámitos de droga, o sea, y ella había alertado porque había tenido un pleito. Ella vino de un campo, yo siempre me recuerdo de eso, por la manera en que ella hablaba. Y entonces la gente se arma, se arma un muñeco, como así se pone a rodar. Ahora hay cosas ahí que podían haber sido solucionadas de entrada por los generales, pero quizás habituados a que, sí señor, no señor, cómo no, doblo aquí, venga acá, venga. Y sobre todo, si tiene mucho poder, tiene mucho poder, si tiene cero poder, es nada de poder. Es una cosa curiosa, ¿no? Mucho poder, manda. Poco poder, nada de poder, se recoge. Entonces, han mandado, pero ya no mandan y entonces sienten que, no señores, se pregunta. Preguntar no ofende. Yo no sé, pero eso en todas partes usted puede preguntar. Mire, nosotros nos pidieron esto, ¿quién y por qué? Pero esa pregunta parece que nunca se hizo, sino que esa persona no era identificada, que era una persona que era de la Cámara de Cuentas y que decía en todos sus audios y que estaba mandado por Jenny Berenice. Y lo dio y el audio está ahí circulando. Él dice ahora que lo sacaron de contexto, pero complicado contexto. Vamos a escuchar lo que nos dijo esta mañana el Contralor General de la República, con quien pudimos conversar, el señor Correa Isciano. Hablamos con él, Catalino Correa Isciano, Contralor General de la República. Y aclaró unos puntos y yo pienso que es una historia que con eso, por lo menos, la parte principal termina. La Contraloría General de la República está inmersa en lo que es un proceso de auditoría en los ministerios y direcciones, tal como lo ha prometido el excelentísimo señor presidente, que la Contraloría participe en la auditoría, principalmente desde la gestión que se presenta en la vida de él. Y dentro del marco de este plan de auditoría, que está desarrollando la Contraloría, está el Ministerio de Defensa y está la Fuerza Aérea. Y naturalmente el señor Joel, en cada relación, que tiene la función de supervisar a los equipos de auditores que están en las instituciones, ha hecho acciones, que naturalmente, tal como lo dijo el coronel general, que usted entrevistó ayer, es un proceso normal de inventariar los activos de las instituciones en las auditorías. Pero solamente hasta ahí, en el plan de auditoría, se contempla la función de inventariar los activos, nada más. Sí. Entonces, que se haya tramitado el servidor nuestro, que se lo reconocemos, pero eso es a título personal de él. Bueno, no por orden de la institución, pero sí a nombre de la institución, de parte de él. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes le han preguntado a él por qué él se hizo pasar como enviado de Jenny Berenice para amenazar a militares? Bueno, en el día de ayer, después que Ministro Díaz Morfa, se comunicó con nosotros, de inmediato nos comunicamos y reunimos a la plana mayor, que tiene que ver con el área de auditoría, bueno, que sepan que ya tenemos un subcontrador de auditoría, un subcontrador de autifrauders, y un subcontrador de auditoría interno, que tenía que ver con la unidad de autifrauders. Y de auditoría, lo culminamos a una reunión, después de salir la información, se reunieron y me dieron un informe la tarde de ayer. Naturalmente, allá tenemos una cantidad enorme de auditores, y nosotros nos identificábamos de inmediato quién era la persona que había actuado. La tarde de ayer nos enviaron un informe, y de ahí es que nos comunicamos de inmediato con el director de comunicaciones para hacerla cerrando a Natasio pertinente. Se conversó con él, dio una excusa que no la consideramos válida, que nos sacaron de contexto, y cosa que nosotros no aceptamos. Se lo sacaron de contexto. Ese fue el argumento que él estudió ante su jefe inmediato, que lo habían sacado de contexto. Eso conlleva sanciones, y el día de hoy ya estaremos tomando las decisiones de lugar respecto. Usted nos dice... Si no, en nombre de la Contraloría, nosotros queremos pedirle excusa a los militares, que realmente no se merecen cosas como esta. Nosotros, como representantes de la Contraloría, le pedimos excusa, y le garantizamos que tomaremos las medidas pertinentes para... a que suma las consecuencias, el tribunal, que actuó sin nuestro consentimiento en esto que he dicho en el día de hoy. Bueno, que desconocíamos, eso fue el jueves, me parece. Eso fue el miércoles de la semana pasada. Sí, sí, sí. ¿Usted conoció el audio en qué momento, señor Contralor? En el día de ayer, ministro y amor, mantenemos una cordial relación, de inmediatamente pasó ahí el programa con usted, me llamó, hablamos, y yo de inmediato, yo era para que investigaran quién era el que estaba al frente de la auditoría de allá, el ministerio, y empezamos a recordar las informaciones. Señor Contralor, esto revela, porque alguien, bueno, dice que lo sacaron de contexto, pero el audio es una cosa clave, está ahí disponible. Sí, el audio, se sacó el mismo de contexto. O es un agente muy osada, o es un agente con un problema grande. No. O ha dado muestra, es parte de un plan. O sabe lo que está haciendo. Exacto, es parte de un plan. Digamos que en el histórico de este empleado, ¿cuál había sido su comportamiento en la Contraloría General de la República? ¿Desde cuándo es empleado de la Contraloría General de la República? ¿Desde cuándo tiene los roles de supervisión? Un poco el contexto de este personaje que se hizo pasar por enviado del Ministerio Público, o por lo menos hostigado por el Ministerio Público, pero que además mencionó, según lo que tenemos entendido por los guardias, a la Cámara de Cuentas. O sea, ni siquiera dijo ser de la Contraloría en ningún momento. Bueno, este servidor ingresó en esta nueva gestión de gobierno a la Contraloría. La información que Martínez Oscar de Lleva confirma que entró a la hora en esta nueva gestión. Es importante, ¿él es, usted dijo, coordinador de los auditores? Sí, existen en los trabajos de auditoría, existen los que llaman el equipo, los autores que son los que hacen los trabajos del campo, y naturalmente es una persona que los supervisan. Pero la función debe ir a supervisar el avance de los trabajos, y es solamente hasta ahí. Lo que yo tengo entendido es que él no es auditor. ¿Usted no nos podría confirmar eso? Él supervisa a los auditores, pero nunca ejerció como auditor. No, él es supervisor, porque en ese equipo hay los que son analistas, y encargados de auditoría, y hay los que son supervisores de los auditores. ¿Cuál sería el procedimiento correcto? Si la Contraloría General de la República está haciendo una requisa en la Fuerza Aérea a solicitud del jefe de la Fuerza Aérea, tal como le dice Uchilora, ¿cuál hubiese sido el procedimiento correcto a la hora de abordar con esos generales que estaban ahí, que se le estaba pidiendo verificar sus vehículos? Bueno, como dijo ahorita, y como lo dijo el coronel, que estuvo en la entrevista con ustedes, siempre en las auditorías se hacen los inventarios de los equipos que tienen las instituciones, eso es normal, un conteo de ver cuántos vehículos hay aquí, y hace una relación para en el que conte, en el informe de auditoría. Nosotros encontramos que ha leído y eso, y los auditorios hablan en el informe, no tienen que ver, no tienen que ver. Usted hace su levantamiento y lo remite en el informe de auditoría a la institución para que vean qué es lo que hagan, porque quien está solicitando de la auditoría, lo que necesita saber qué recibieron, qué tienen, y ese es el procedimiento correcto para dejarle a la institución en su informe cuáles son los activos que tiene la institución. Bueno, reiteramos el agradecimiento al Contralor General de la República por su disposición para conversar, también habló el jefe de la Fuerza Aérea, aunque fuera del aire, diciendo que él había pedido, él personalmente, una auditoría, y bueno, creo que con esto se responden algunas preguntas, porque otras quedan pendientes. ¿Cuál era el interés? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se generó este problema? Y decirle a los generales que a veces basta preguntar, porque si se pregunta rápido, había que identificar a esa persona. No se entra a un recinto militar, y es bueno decirle a la gente, porque hay gente que pregunta, ah, pero es que entró como Pedro por su casa. No, lo que pasa es que había una auditoría en marcha, y entró como parte de ese proceso de auditoría, pero queda consignado. Cuando usted entra a un recinto militar, al entrar al ingreso, apuntan sus datos, sus nombres, su número de cédula, usted no entra así, eso no pasa, eso no pasa. Eso, no hay que tener experiencia militar, con mirar películas basta, para saber que eso es así en el mundo militar. Entonces, se sabía, y todo el mundo que no sabía bien quién era, que él decía ser de la Cámara de Cuentas, por lo menos eso decían los militares. Entonces, desconozco los motivos que haya tenido ese ciudadano, Joel Encarnación, que está siendo ahora investigado tanto por el Ministerio Público, por la Contraloría, que dice que tiene un proceso que finalizará hoy, cuáles serían los motivos para expresar ese discurso. Él dice que lo sacaron de contexto, dice el Contralor, pero el discurso se va hasta sí mismo, o sea, las palabras que están ahí contenidas, las menciones de Jenny Berenice, la mención de que lo pueden quitar en la calle, o sea, como dice la gente, enchinchando, como generando un problema, atizando, atizando un lío, un problema, para que esos militares se sintieran exactamente mal. Y fue lo que ocurrió, muchos militares estaban, estaban desde el miércoles para acá, conversando con algunos, estaban verdaderamente molestos algunos, que se atropello, que cómo va a ser, oye, y entonces eso es un accidente en una circunstancia como esta, esas cosas deben quedar como claras para que estén zanjadas. Yo creo que con esto, esta parte al menos está bastante transparente. Cuando yo regrese, quisiera hablar con la gente que está en el chat. Tenemos mucha gente en el chat que está opinando, además díganos de dónde están mirando este programa a esta hora de la mañana. Tengo otros contenidos aquí, diciendo la cosa como es. Regreso de una vez. No. 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 Gracias por ver el video.